Tiene la palabra el senador Hugo Richer. Muchas gracias, presidente. En sesiones anteriores, yo me había referido a la estrategia del programa social del gobierno. No voy a tomar en cuenta porque no soy muy adecto tampoco a la famosa encuesta, ¿verdad? Pero es una referencia. Así como mañana pueden salir otras encuestas exactamente al revés. Entonces no es un... Exacto, pero hay un parámetro que es cuando uno escucha y recorre el país y la gente cree que estamos peor. O dice que la gente está peor. Bueno, es importante, por lo tanto, recordar algunas dos cosas que había dicho para después presentar otros puntos. Primero, el gran problema del gobierno en políticas sociales sigue siendo el modelo productivo. Segundo, el gran problema del gobierno es que, porque muchos lo dicen, Pero ¿cómo es posible que este coporá casi es el doble? La política de tercera edad de beneficiarios también es casi el doble. Y yo había dicho hace un tiempo acá, de que... El problema es que se vuelve asistencialista porque no hay realmente una estrategia de combate a la pobreza. Porque estos programas de tecoporá, tercera edad, apenas son la puerta de entrada a la pobreza. Y si eso no está acompañado de una estrategia... No puede ser nada, no hay nada. Una estrategia es muy difícil realmente combatir la pobreza. Ahí está, desde mi punto de vista, el principal error. Y había mostrado en sesiones anteriores de cómo en cuatro departamentos donde hay una gran explotación ganadera y de los agronegocios, en esos departamentos ha crecido la pobreza y ha crecido la pobreza extrema. Bueno, ahí está la combinación entre el modelo productivo y los programas del gobierno. Muy bien. El modelo productivo termina obviamente por favorecer, y creo que todos lo sabemos, ¿verdad? Por favorecer el fortalecimiento y la expansión del modelo agroexportador. Y como dije, esto está generando mucho más pobreza, principalmente en el campo y en las zonas afectadas por los agronegocios y por la ganadería. Esto conlleva una fumigación descontrolada, que realmente yo creo que la gente, y hablando con la gente, la gente se siente sin protección. La gente ha perdido derechos en ese sentido. Y ese es un punto que genera mucha insatisfacción por si el gobierno lo quiera anotar. Esto también conlleva una masiva deforestación. Yo ya no quiero entrar en las cifras de cuánto se estará desforestando en este momento, porque al minuto siguiente eso puede aumentar, aumenta de hecho. Eso está absolutamente descontrolado. Me refiero también, por lo tanto, al fracaso de la política medioambiental, que debe ser considerada como parte de una política social estratégica del gobierno. Bueno, ya no hablemos del acceso a las tierras. De paso, quiero recordar que una denuncia que hicimos varias veces acá, se está confirmando efectivamente que el INDERS había, no voy a decir mentido, pero había realizado una dudosa censura en el tema de Barbero Cuey, y la nueva censura que se está, perdón, mensura, que se está conociendo en estos días, está poniendo las cosas de vuelta en su lugar. Un programa emblemático del gobierno es Sembrando Oportunidades, diría él, el programa emblemático. Y voy a citar algunas cifras y las fuentes, porque es un estudio que ustedes pueden después seguir, a ver si realmente estos datos confirman la realidad o no. No, me refiero a un estudio y datos publicados recientemente de la Sociedad de Economía Política del Paraguay, CEPI. Resulta que en este programa, una parte de este programa, busca, y acá hay un error filosófico, conceptual y estratégico, busca mecanizar la agricultura campesina. O sea, al mismo tiempo que busca mecanizar la agricultura campesina, que en sí mismo no está mal, pero alentando el cultivo de productos de mercado, como soja, chía, sésamo, maíz, combinado a veces con el desarrollo de pequeñas fincas lecheras, así como parte de una integración a la economía campesina. Y decía, el enfoque evidentemente está equivocado. Porque su alcance además es muy limitado. Y voy a estos datos que yo creo que revelan la realidad del alcance de este programa. Ha llegado a cerca del 3% de todas las fincas de menos de 20 hectáreas existentes. Repito, 3%. Estamos hablando a 3 años del gobierno del presidente Cártes. Y la superficie alcanzada está en torno al 1% de las tierras de dichas fincas. ¿Cuál es el impacto? ¿Cuál es el impacto? Obviamente la gente no siente un impacto positivo. Y acá es donde se desvanece la pretensión de tecoponada o de tercera edad como política supuestamente de superación de la pobreza. Se vuelve asistencialista porque dar una respuesta de mercado a unidades campesinas, económicas campesinas, que tiene una realidad compleja, culturalmente diferente e históricamente acostumbrada a la producción de alimentos. Por eso citaba los rubros de mercado anteriormente como sustitución a la producción de alimentos, que también ya había dicho anteriormente que el cultivo y producción de alimentos de la agricultura familiar campesina se redujo al 6% últimamente en Paraguay. Lo peor de esta realidad se refleja en los altos precios de los productos, me refiero a productos de alimentación. Fíjense, siempre hemos importado tomate en situaciones determinadas. Hoy el Paraguay llega a importar más del 50% del tomate que consumimos. llegamos al 30% del repollo que se consume, más del 90% del ajo, de la cebolla y la papa. Estoy citando apenas algunos rubros, de acuerdo a este estudio que mencioné a sus actores anteriormente. Entonces, estos rubros de consumo que son necesarios, cotidianos para la población, evidentemente, yo creo que están absolutamente debilitados, desvanecidos y marca el fracaso de una política y al mismo tiempo el fracaso de la política contra la pobreza y la extrema pobreza. Así como la vez pasada cité una parte, ahora estoy citando otra parte. No voy a atosigar con números porque evidentemente este ámbito no es para eso, ¿verdad? Pero sí, focalizado ahí, y yo les invito a los colegas, a ver si en qué se miente en este momento. Y por supuesto, si estamos importando cebolla, ajo, papa, repollo, la producción de alimentos de los campesinos, de las familias campesinas, se ve sumamente afectada porque la política del gobierno incentiva otras cosas. Nada más, presidente. Gracias. Gracias.